Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy te traigo la review del episodio One Piece 1063 del anime, sin spoilers. Soy lector del manga, pero ya sabéis que en estas reviews tan solo hablamos y comentamos sobre el anime, así que vamos allá con el episodio. El episodio 1063 que comenzaba con Zoro tras derrotar a King, cayendo ahí un poco medio raro, para más tarde caer de espaldas desplomado completamente, como si hubiera dado todo de sí para poder derrotar a King, que parece que así ha sido, y no es para menos, me gusta que esto se vea así porque claro, King es la mano derecha de Kaido, el hombre más fuerte del mundo, en un 1 contra 1 apuesta por Kaido, el Yonko el más fuerte del mundo, vamos, o eso dicen, así que me alegro de que Zoro se vea debilitado tras vencer a alguien tan poderoso como debía ser King. Vemos a Zoro sangrando por su espalda, parece ser, vamos, se forma un charco a su alrededor de la espalda, y también vemos como Bao Wang, una de las nakama de Kaido, la que tiene como ojos por todo Nigashima, pues está observando la escena e informando al CP0 de que Zoro había derrotado a King. Los del CP0 pues están flipando bastante, dicen que no puede ser posible, están bastante incrédulos, pensando en que King hubiese sido derrotado y por un Mugiwara. Además comenta que ahora todas las estrellas principales, es decir, Jack, Queen y King han sido derrotados, y también el Toby Ropo, y que ahora mismo solo quedan dos monstruos, aunque bueno, tenía que haber dicho tres monstruos, luego veréis por qué y a qué me refiero, lo cual no me hace mucha gracia, pero bueno, dos monstruos, los cuales son Big Mom, la cual sale peleando con Eustace Keith y con Lo, aunque ahora mismo no aparece transformada entre comillas con todo ese poder que mostró tras los despertares de King y Lo, y el otro monstruo que queda vivo, pues evidentemente es Kaido peleando con Luffy arriba en el tejado Nigashima. Lo que nos lleva al punto número dos, y a lo mejor del episodio, porque Kaido y Luffy están peleando ahí un poquito, ya sabéis, en el techo de Onigashima tal y como acabo de decir, y aparece lo mejor del episodio, lo cual es estos esquemas súper divertidos, que One Piece siempre hace en todos los arcos, en Alabasta, en Tres Rosa, en Escape y EA, estos esquemas siempre vienen muy bien para saber la posición de cada Mugiwara y de cada enemigo, y saber cómo va avanzando el arco, son un poco bobos, sí, pero te ayuda a meterte en la historia y a saber dónde está situado cada uno, la repercusión que tienen sus actos y dónde están las cosas, vamos. A mí me suelen gustar mucho estos esquemas, aquí aparece también con Kaido y Luffy peleando en el tejado, lo que va a pasar si Onigashima cae, explicando todo el proceso y bueno, en definitiva todo lo que está pasando en este arco. La posible caída de Onigashima si Kaido es derrotado en la capital de las flores, y el otro problema también, el Kacembo, ese monstruo de fuego que parece el espíritu de fuego de Clash Royale, que continúa descendiendo por Onigashima hasta llegar al sótano donde está plagado de explosivos. En este punto también se nos muestra Yamato yendo hacia el sótano para evitar eso mismo, que llegue el Kacembo y explote todo, junto a su amigo Koba, y yendo junto a su amigo Fuga y peleando con el guardia que también es un Namber que protege ese sótano con todas las armas. Pasaríamos al punto número 3, donde Hamlet, el hombre este monstruoso que es una jirafa en su espalda o algo así, acompañado de Usopp llegaban donde estaban Kinemon y también Kiku mal heridos. Vemos como Kinemon puede recuperar la parte de su cuerpo que le faltaba, vamos, la mitad del cuerpo, algo que no entendemos demasiado, dicen que es por la habilidad de Love, pues bueno, habrá que creérselo y ya está, ¿no? A su lado Kiku, muy mal herida o muy mal herido, como queréis decirlo, y Kinemon dice que se preocupen primero de ella o de él, vamos, que lo cuiden primero, que no dejen que se muera y que primero se preocupen de él antes que de él mismo Kinemon. Vemos como aparecen unos espíritus de nivel 1 a los que Usopp trata de atacar disparando sus proyectiles, mientras que aparecen escenas que me gustaron bastante, aunque bueno, muestran aquí un coraje de Usopp súper increíble, pero tampoco fue para tanto como para meter estas escenas, pero bueno, viene bien recortar el mejor arco de One Piece, Dressrosa, con Usopp recordando las palabras de Leo cuando hicieron la operación esa para acabar con Sugar, la escena tan cómica de Usopp escupiendo el fuego delante de Sugar y haciendo que ésta se desmaye, Heirudin levantando a Usopp creando el meme de Goz Usopp, o sea, momentos muy buenos la verdad, que bueno, a lo mejor no hacía falta recordar aquí, pero tampoco es tan de más. Y también veríamos como Usopp no puede con todos los soldados y aparecería Izo, el excomandante de los piratas de Barba Blanca. Pasamos al punto número 4, ya sabéis que es conocido por ser las transiciones, en este caso tendríamos la de Yamato, que me alegro que aparezca aquí porque debe ser Mugiwara, es la mejor candidata para ser Mugiwara, tengo un vídeo hablando sobre ello, te lo dejaré por aquí ahora mismo en la tarjeta, aunque ojo, es con spoilers, si no vas al día con el manga, desde hace más o menos un año no lo veas, y también aparecería la transición de Usopp, y este es el momento idóneo para que te suscribas y dejes un buen like en el vídeo si te está gustando. En el punto número 5 veríamos como Izo y Kiku tienen una conversación un tanto emotiva, la verdad, al fin y al cabo son hermanos y no le gusta a Izo que su hermano se encuentre así, vamos. Vemos como Izo llama God Usopp a Usopp, claro, así es como le conoce debido al cartel de recompensa, se debe pensar que es un God y bueno, realmente lo es. Vemos como además Izo está tochísimo, está hipermamado, y aún así sigue peleando con los espirros utilizando dos pistolas que tienen balas infinitas, recordándonos al mejor Dante de Devil May Cry, aunque vamos, yo creo que con ese cuerpo podría pelear directamente a puñetazos, porque madre mía, parece que está tochísimo. Pero en el punto número 6 conoceríamos al tercer monstruo que sigue vivo de esta alianza de Kaido, Kaido, Big Mom y Fukuro Kuyo, o algo así, ¿no? Fukuro Kuyo, los nombres aquí en Wano lo siento, pero no me han gustado nada, me lío muchísimo con estos nombres, el cual sigue peleando con Raizo, es increíble que el Tobiropo esté completamente derrotado, que las estrellas Jack, King y Queen estén derrotados, pero que este hombre siga en pie, al igual que Orochi que está por ahí, pero vamos, casi que ni le contamos porque ha muerto 20 veces, y vemos la pelea esta tan interesante entre Fukuro Kuyo y Raizo, los cuales se han paralizado el uno al otro con poderes divinos, imagino, porque son jutsus, no son ninguna kumunomi ni nada, se han paralizado el uno al otro, se van a quemar con el fuego y ahí están esperando a que uno de los dos se queme para deshacer el jutsu del otro y salir pitando. Raizo parece estar más cerca del fuego, pero tiene ventaja porque, vamos, está inspirado por lo que pasó con Oden, tiene que aguantar como Oden, como su señor hizo por ellos, así que bueno, a ver qué pasa. Punto número 7, Komurasaki y Orochi, una escena que sobra bastante, la verdad, o sea, no aporta nada al episodio, que demuestren que Raizo y Fukuroyu este están peleando, pues bueno, es necesario, están ahí peleando, ¿no? Uno de los tres monstruos, Kaido Big Mom y él, pero esta escena otra vez repetida de Komurasaki tocando ahí su instrumento raro y el otro embobado escuchando mientras piensa en sus cosas, pues ya ves tú. Por otra parte, vemos como X-Drake ha sido derrotado por el CP0, mientras que Apu sale corriendo, a esto no le dan demasiada importancia, cuando es raro, hace unos cuantos episodios, Apu en Tori estaba chantajeando al CP0 diciendo que les había sacado fotos, que qué hacían en el castillo de Onigashima de Kaido, qué hacía el gobierno mundial o esta organización implicada con un Yonko en su casa, pero le han dejado escapar como si nada con esas fotos y parece que no les importa demasiado, simplemente están derrotando al Nambed y a Drake, que han quedado ahí tirados. Los del CP0 que han derrotado a Drake están en comunicación con el otro CP0 que se mantiene en la sala esa, donde Bao Wang le informó de la derrota de King y les dicen que vamos, como pierda la peor generación tienen que salir corriendo de ahí, es decir, si Keith, Lo y Luffy salen vencedores tienen que salir de ahí corriendo, aunque bueno, han repetido en varias ocasiones que es bastante improbable. Por último vamos al punto número 8 porque este episodio no ha avanzado demasiado, quedaros hasta el final del vídeo para que os dé mi apreciación exacta de todo el episodio, el resumen vamos y mi nota final, y tal y como digo, en este punto número 8 pues veríamos un poquito más de Kaido vs Luffy, se están pegando con Luffy en forma base por así decirlo, sin G-Second, sin G-Arcith, ni cuarta marcha, ni Snakeman ni nada, solo con Haki del Rey hasta que Luffy ya utiliza un ataque en tercera marcha para golpear en la cara de Kaido. Vemos a los dos completamente cansados, con la espalda en el suelo, Luffy se comienza a reír de repente como un loco, y los dos dicen que esto se está poniendo interesante, pues a ver si es verdad, parece que rompen la cuarta pared, y nos dicen a los espectadores que esperemos que esto se va a poner interesante, así que a ver si es verdad, porque este episodio ha sido un poco ahí como relleno por así decirlo, que no es relleno vale, pero ya sabéis, después de la derrota de King peleando con Zoro, pues esto es bastante aburrido, es decir, es un episodio parece que de transición, de a ver cómo va todo, que dentro de poco van a empezar las cosas buenas, lo que queda vamos de guano. Así que bueno, mi resumen final del episodio, la verdad es que puedo destacar muy pocas cosas buenas, un poquito de la lucha entre Luffy y Kaido, pero vamos, sigue siendo una lucha que son para ponerte de relleno golpes que se van dando, no ha habido ningún movimiento especial, ninguna cosa nueva que no hayamos visto, simplemente escenas de Luffy y Kaido pegándose un poco, hasta la conversación final que ha sido un poquito interesante, los recuerdos de Gozu Shop que suman, pero tampoco es que hayan añadido nada a la historia, simplemente pues te hace gracia verlos, el esquema de lo que está pasando con guano, que me ha gustado mucho, pero ya ves tú, porque me hace gracia, y no ha pasado nada relevante en este episodio, todo es un poco resumen de cómo va todo, entonces bueno, no sé qué nota ponele este episodio, dejadme vosotros en comentarios qué nota le pondríais, porque para mí ha sido bastante de transición, que pase una semanita más con este episodio de transición, esperando a que llegue lo mejor de guano, que estará por venir, y poco más, nada resolutivo, nada relevante, y yo si tengo que ponerle nota, no lo volvería a ver ni de coña, yo le pondría un 2 por 2 o 3 detallitos del episodio que me han molado, pero vamos, que no es un episodio hiper relevante, si el episodio 1062 de One Piece, el de Zoro derrotando a King, tiene el récord de IMDB, como el mejor episodio de One Piece de la historia según los votantes, os dejaré en la tarjeta el vídeo en el que hablamos sobre esto y explico por qué es así, y cuáles son los 10 mejores episodios valorados de One Piece según IMDB, pues este episodio ha sido todo lo contrario, ha sido totalmente de transición tal y como digo, y bastante aburrido, así que bueno, no lo volvería a ver ni de coña, en cambio lo de Zoro y King lo he vuelto a ver varias veces, no el episodio entero, pero ya sabéis, bastantes momentos. Así que nada Nakamas, dejadme vosotros en comentarios qué nota le pondríais al episodio, dejad un buen like en el vídeo que no os cuesta nada y me ayuda un montón, y por supuesto si estás viendo esto y aún no te has suscrito, suscríbete para seguir estas reviews de One Piece, además de los otros vídeos interesantes que subo al canal. Nos vemos en el siguiente, un saludo Nakamas.